Por mandato de nuestro gobernador, el día de hoy están partiendo cuatro camiones con ayuda humanitaria para los municipios de Cabeza y Quirucilla. Son 13.3 toneladas de alimentos que van a beneficiar a 28 comunidades y 957 familias afectadas por las intensas lluvias que han provocado inundaciones. Estos cuatro camiones van a llevar harina frecosa, al aceite, para estas familias afectadas que serán entregadas y distribuidas a cada familia por familia en estos municipios. Hacemos mención que continuamos con esta ayuda de acuerdo a sus evaluaciones de daños y análisis de necesidades y solicitudes de los municipios para continuar en los próximos días atendiendo a otros municipios. A través de las diferentes comisiones del COE estamos también viendo el tema de rehabilitación de caminos, reforzamiento del dique, limpieza y canalización defensiva y de ríos, así como también otro tipo de solicitudes que nos han venido solicitando a través de esas evaluaciones. Hacemos mención que tenemos municipios declarados por déficit de precipitación y también por las intensas lluvias. De estos son 14 municipios declarados en desastre, de los cuales hasta el momento tenemos seis municipios con toda su documentación totalmente saneada, la que vamos a ir atendiendo. Esperamos que los próximos municipios de esta semana nos hagan llegar toda su documentación. Por instrucción de nuestro gobernador, estamos atendiendo a las familias afectadas de todos nuestros departamentos. Seguimos atendiendo y seguimos trabajando por el departamento de Santa Cruz. Gracias por ver el video.